Bueno, no sé qué pasa, pero el tráfico está súper pegado y no se mueve. Me imagino que están haciendo cambios en la carretera, pero esto está... Oye, tengo rato en esta fila de carros. Estoy exactamente en la entrada al hospital y se ha movido, pero por ratitos, por ratitos. Bueno, espero llegar pronto, ¿ok? Miren esto. Esto está pegado. Está pegado.